Hola, hola, ¿cómo están? Alocatracho les saluda. En esta oportunidad estamos en una... en una vía, una carretera privada, en donde Alocatracho está presente ahorita y anda pasando siempre del municipio de... entre Amatitlán, San Miguel Petapa y Villanueva. Es una carretera nueva, le llaman La Vaz. Como pueden ver, estimados suscriptores, Alocatracho presente en este lugar, y lo ve de una manera... acá estamos... si ven al fondo... el lago de Amatitlán. Al fondo se mira el lago de Amatitlán, vean. Ahí está... en su presentación. En su momento, pues, estaremos en vivo ahí en... en Amatitlán. Como ven, Alocatracho presente... Alocatracho presente en este lugar... llevándole este video... para que en su momento usted pueda verlo... solo con su familia y recordarse... del lugar que están viendo. Vean... esta vista del lago de Amatitlán... sobre esta carretera nueva. Vean esto. El lago de Amatitlán. famosísimo lago de Amatitlán, Alocatracho presente. Vean esto. Espero les guste. Compártanle, like, suscríbanse a Alocatracho. Alocatracho presente en esta carretera... que le llaman La Vaz. Vean esto. El lago de Amatitlán. Famosísimo. Renombre. El lago de Amatitlán. Una carretera nueva, privada, es cierto. Cobran para pasar. Se paga viaje, como le llaman unos. Pero es más directo y no hay mucho tráfico. Famosísimo lago de Amatitlán. Guatemala, de una manera pública o privada... ha hecho algunas carreteras en lo público y muchas carreteras privadas... como estas que cobran para pasar y cobran para entrar y para salir. Así se llama el... Usted transita en la carretera. Usted transita en la carretera privada, Abas. Vean los señalamientos. Alocatracho presente en la carretera. Alocatracho presente en este lugar... desde la República de Guatemala. muy bonito la pista esta. Muy bonito. 엔 E. ústed transita en la carretera. Ústed transita en la carretera. el otro modo está permitiendo. Usted transita en la carretera. ¡E. Hay un lugar que se llama Bayangolf Comparta, denle like Suscríbase a Locatracho Comente Comente que le parece este video Si desea enviar saludes a algún pariente, algún vecino, algún amigo, algún familiar No duden en hacerlo, hágalo A Locatracho presente En la República de Guatemala En el municipio de entre Matitlán y Vía Nueva La Vaz Es una carretera privada Para poder pasar se paga Y si no paga, pues no pasa No, no pasa nada No, no pasa nada Vea ese video Carretera privada Acorta tiempo y distancia Si es cierto, invierte dinero Comparta, denle like Y suscríbase a Locatracho A Locatracho presente En la República de Guatemala Una vez más Esta es La carretera más Carretera privada No olvide Suscríbase y comparta Y denle like Comente Queremos escuchar su comentario Recuerden que el lugar presente En la Locatracho esté Siempre va a ser Un video Para que usted Estimado suscritor Pueda ver Para más notificaciones Presione la campanita Que aparece en su móvil Y usted obtendrá Más información Recuerde que a Locatracho Le desea un bendecido día Y que el Señor Jesús Les bendiga ahora y siempre Corte Gracias, por ver el día No